Bueno amigos, me sobra una hojita y vamos a dibujar ahora una moto porque me han pedido también que haga una moto si las trago sencillas, si las trago más difíciles primer método de una motoneta más sencilla, únicamente va a ser esto después vamos a ver una moto un poco mejorcita y después una moto mucho más sofisticada para comenzar a hacer una moto es muy sencillo primero hay que trazar una línea concreta por ejemplo, estamos aquí en esta hoja de rebusto que se tiene un poco manchada pero no hay pierde ustedes saben que puedo hacer grandes cuadras con esto vamos a hacer una línea correctamente derecha miren, lo que pasa es que hace esto y por eso le hace fácil derecho hueco pero no hay pierde, miren hasta se arregla esto así recuerden que se va a remarcar muy bien ya que lo tenemos así vamos a darle lo que sería la parte trasera de la motoneta y le ponemos alta esta parte muy bien así después de todo esto vamos a continuar con una parte elevada hacia acá y después una parte más para que sea el vínculo entre el asiento un asiento cómodo para cuando vayas en tu motoneca y después una así eso es y enseguida de eso vamos a darle esta parte porque esto viene siendo el receptáculo de lo que es el maniobro y aquí también puede ser una versión de motoneta curvilínea exactamente para que curvilínea puesto para que complemente algunos factores posiblemente que mejoren en otros modelos no entienden ahí está hasta con un pequeño anda muy bien ahí va muy bien la motoneta y a continuación vendría la llanta esta va a ser un poco más grande vale que llegaría como por esta zona vendría aquí el eje y enseguida la cadena a continuación vendría la llanta más pequeña con un amortiguador en este punto para que no se diferencie la altura de la otra llanta muy bien podemos ponerle línea que tracen la rueda ahí la tenemos y a continuación de esto vendría lo que es el maniobro posiblemente con un pequeño tablero una luz y un pequeño retrovisor que te va a dar pie para que puedas tener una buena visualización y a continuación el faro un faro movible ya sea hacia acá o hacia allá inclusive también puede moverse hacia este lado oh si y a continuación el tablero viene con un pequeño respaldo y igual salía aquí tridimensional pondría venirse la otra parte del maniobro eso es muy bien esto ha quedado perfecto muy bien muy bien hemos terminado por serios tchanan tchanan que y que no